Las ejecuciones extrajudiciales son conocidas como los homicidios intencionales cometidos por funcionarios estatales. Este fue el tema central en el foro de la ONG Projuris, a donde familiares de las víctimas también dieron sus testimonios. Bueno, porque mi hijo estaba desaparecido, había muchas personas buscándolo, pero lo menos que nos podíamos, todos no nos imaginábamos que podía estar muerto, porque él no tenía problemas con nadie. Y bueno, hasta que de tantas personas buscándolo, lo consiguen que él lo había llevado la noche anterior polinacional, como que era un enfrentamiento. Lo matan en un lugar oscuro donde no hay casas enfrente, donde no hay nada, donde no hay un testigo, donde no hay nada. A las nueve de la noche, en tremenda oscuridad, y le disparan al carro y dicen que mi hijo les disparó. El asesinato de mi esposo y de su amigo, Fernando Lira y Eligio Duarte, ellos fueron asesinados el 6 de marzo por este cuerpo policial de la FAES. Fueron ajusticiados sin ningún motivo, sin nada, ni siquiera los robaron, nada, sino solamente los asesinaron, porque quisieron asesinarlos. Y es que a pesar de que sus familiares fueron asesinados por cuerpos de seguridad del Estado, las personas no encuentran respuesta en el sistema judicial. No, 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 no la encuentro, no hay justicia, hay impunidad, no hay, no hay, ellos hacen lo que quieren, ellos matan a quien quieren, ellos matan a quien quieren, hasta porque les guste la novia de tu hijo, te van a buscar y te van a matar. En el circuito a mi cuñado no lo dejaron entrar a la audiencia, cada vez que bajamos al circuito, eso es allá abajo en Guarena, la forma que nos tratan es horrible, no nos dan acceso al expediente, o sea, pareciera que los asesinos fuéramos nosotros y no ellos. El Ministerio Público en años anteriores ha certificado que de 8.000 casos denunciados de violaciones a los derechos humanos, solo poco más de 100 terminan llegando a juicio, es decir, hay una impunidad cercana al 99% en lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos en Venezuela y dentro de esas violaciones de derechos humanos están las ejecuciones extrajudiciales. Michelle Bachelet recomendó en su último informe la disolución de las FAES y que se abrieran investigaciones imparciales por todos los atropellos que han cometido, pero lejos de cumplir con esto, Nicolás Maduro lo que le ha dado es un respaldo, un espaldarazo a las FAES y por lo tanto continúan cometiendo su fechoría. A pesar de que el segundo informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, recomendó disolver las FAES, que es parte de la Policía Nacional Bolivariana en Venezuela, los expertos en la materia quienes registran y documentan estas ejecuciones extrajudiciales aseguran que no habrá un sistema judicial acorde hasta que haya un cambio de gobierno. Quien les habló desde la ciudad de Caracas para NTN24, Luis Gonzalo Pérez.